Música Hola mi gente linda y bienvenidos una vez más al canal Yo soy Susana González para todos los que no me conocen Y desde ya te invito a que te suscribas en la cajita roja que tienes allá abajo Y me sigas en todas mis redes sociales Hoy les traigo un video mi gente que está buenísimo Es un video muy especial Yo diría que es el video más especial que hemos hecho para este canal Porque es una sorpresa, un regalo, un sueño, una meta cumplida Y van a ver muy pronto de que se trata Así que si te quieres enterar no te vayas y quédate a ver el video de hoy Y bueno pues como todos saben ya yo llevo un año haciendo videos acá para Youtube El canal lo abrí en julio del 2017 Y al principio esto era como un proyecto, como un hobby Como por decir vamos a hacer videos porque siempre me ha gustado Y me parece como muy cool esta opción de poder publicar cosas en la internet Interactuar con otras personas, conocer gente nueva Hablar de cosas que me gustan Y así fue como comenzó el canal, como un proyecto Ya al día de hoy pues no es un proyecto Es como lo que me gusta hacer Mi lugar en el mundo como siempre les he dicho Lo que me da esa cosita, esa cosquillita así por dentro Lo que más me ilusiona Y tendría muchas frases, muchas palabras para explicar Lo que es para mi encender la cámara, las luces y comenzar a hablar con ustedes Pero bueno no vamos a ponernos tan cursi ni vamos a alargar tanto este video Vamos a tratar de ir al grano lo antes posible En el video anterior Porque en el video anterior ya se notaba Ya se notaba esta sorpresa que tengo Yo les dije, bueno hay algunos cambios en la edición Hay algunos cambios Hay cosas nuevas Coméntenme debajo que ven nuevo en el video Y la verdad que nadie, nadie, nadie Como decimos los cubanos Dio en el clavo Todo el mundo se quedó frío, frío, frío Pero bueno Aquí estoy yo para encender la cámara El celular, lo que sea que tengamos Encender las luces y comenzar a hablar con ustedes de que se trata Yo llevaba muchísimo tiempo pues Esperando por este momento Porque no es fácil Y también porque soy una persona perfeccionista Y me gusta pues Ya que voy a hacer algo Prepararme para hacer lo mejor O para obtener lo mejor Así soy con todas las cosas Y entonces miren Cuando yo comencé a hacer los videos de YouTube Yo pasaba un trabajo caballero Ustedes no tienen ni idea Porque pues tenía que usar las aplicaciones en el celular Y el celular se me calentaba Porque era demasiado como poder lo que le estaba haciendo El celular también Cuando había terminado de editar el video Se cerraba Perdía todo el trabajo que había hecho Y tenía que volver a comenzar Muchísimas veces cuando le daba exportar el video No tenía el espacio suficiente En el celular Bueno en fin Para no extenderme más Y tratar de ser concisa Que es muy difícil para nosotros los cubanos O para nosotros los latinos en general Nos gusta hablar mucho Hablamos, hablamos Yo pasaba mucho trabajo Era muy difícil Pero como es mi pasión Lo hacía De todos modos No lo hacía con la misma consistencia Que lo hubiera podido hacer Si hubiera comenzado desde el primer día Como el día de hoy En fin Sin más rodeos Yo les voy a poner un clip rapidito De que se trata Porque no se ni como decirlo No se si anunciarlo Yo creo que si Yo creo que mejor lo anuncio Hoy Déjenme buscar la fecha Porque yo A veces no se ni en el día en que vivo Hoy Diciembre 22 de 2018 Hoy Es el día en que finalmente Puedo decir A los cuatro vientos Esta sorpresa Tan 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 genial para el canal Hoy señores Al fin Al fin Al fin Pónganme ahí los tambores Al fin Tenemos cámara profesional Para grabar los videos Y la verdad que es un video Muy, muy, muy emotivo Porque este momento Lo llevo esperando Muchísimos meses Llevamos preparándonos Ahorrando el dinero Para comprar la cámara Y les voy a poner rapidito Para no extenderme mucho más Les voy a poner un clip Del momento en que fui a buscarla No lo puedo creer No puedo dormir con ella No lo puedo creer No lo puedo creer Los sueños Si se hacen salida Ahora vamos a tener videos De calido Ya tengo la cámara aquí conmigo Se lo voy a soñar Miren, miren, miren Lo logramos Lo logramos señores Aquí está la cámara Y si se puede soñar Y si vale Trabajar duro Por lo que quieres Miren, 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 miren Y bueno, la verdad que este fue un momento muy feliz Es un momento en que tú dices, valió la pena esperar, valió la pena todo el trabajo que pasé Porque no siempre yo quisiera poder haber firmado como el background de cómo yo hacía mis videos al principio A lo mejor algún día les puedo hacer un video de cómo yo hacía eso para que vean que no es fácil Pero cuando tú quieres algo de verdad, cuando es tu pasión, cuando en realidad el objetivo que tú estás persiguiendo No es un capricho, tú haces lo que sea Tú te dispones, te preparas y tú dices, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero obtener Y lo voy a hacer de la forma en que la vida me lo presente Y bueno, pues así fue Llegamos hasta hace un mes exactamente Hasta hacer dos videos con este Seguimos teniendo nuestro celular Que gracias a él porque nos ayudó muchísimo Y nos sacó de muchísimos aprietos a pesar de que se calentaba A pesar de que yo creo que me decía Susana, Susana Me estaba metiendo mucha presión Pero bueno, finalmente estoy frente a la cámara Y miren, voy a firmar rapidito aquí para que me vean Y bueno, sí No lo puedo creer señores Este momento es muy muy especial Espero que ustedes también lo puedan sentir Y puedan, yo les haya podido transmitir toda la emoción que tengo De haber cumplido esta meta Y seguimos hacia adelante Seguimos mejorando los videos Mi propósito para el próximo año Eso lo vamos a dejar para otro momento Pero uno de los propósitos que yo tengo Y de mis metas más fuertes Es mejorar en todo lo que es la producción de los videos Ahora que tengo ya los equipos que me permiten hacerlo Pues vamos a ver qué universo podemos conquistar Porque a mí me gusta mucho todo esto Todo esto del medio audiovisual De los videos Todas las cosas cool que se pueden crear Así que vamos a ver poco a poco Cómo vamos llegando más allá Entonces nada, vamos a presentarles Le voy a poner nombre Yo pensé Yo pensé que le iba a poner la titi Ay, yo soy Yo soy muy muy estúpida Yo pensé que le iba a poner la titi Porque le tengo cariño Yo la miro Yo la estoy mirando ahora Y yo digo Oh my god, te quiero Pero bueno, no Mejor no Mejor ustedes me dicen Qué nombre le debo poner Y me lo dejan debajo en los comentarios Y bueno, este ha sido el video de hoy Esta era la noticia tan especial Que yo quería darles a ustedes Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Yo estoy muy feliz Y muy complacida Agradecida con Dios Y con mi esposo Porque este fue el regalo Que él me hizo por navidades Y él sabía que yo llevaba mucho tiempo Esperando este momento Así que gracias Y vamos a ir un pasito más allá Ahora que ya tenemos la cámara Ustedes pensarán que es una tontería Pero con este equipo Ya podemos ir un paso más allá En los videos La calidad es muchísimo mejor Y van a poder disfrutar Mucho más del contenido Que yo estoy creando para ustedes Los quiero muchísimo Les deseo un día excelente Una semana excelente Yo voy a regresar muy pronto por acá Porque ya estoy preparando Los últimos videos del año Nos quedan tres videos para este año Y nada Los quiero mucho Los quiero mucho Siempre saben que se los digo Por Instagram Por mis historias Por Facebook Por todas partes Son muy especiales para mí Y les agradezco por verme una vez más Así que sin más Vamos a despedir este video Que no sé ni cómo lo voy a despedir Los quiero mucho Y recuerden que nosotros Nos vemos muy pronto Por acá Para otro video ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!